Acerca de que, porque no los dejaron estar en la fiesta, fueron a buscar a gente armada y como venganza asesinaron a los participantes de la fiesta. Muy lamentable todo eso. Estamos más cansados, nos quitaron mucho, les quitaron mucho a estas familias. No es justo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y empezamos con la información del día de hoy. Pues Diego Sinoé, el gobernador de Guanajuato, sale huyendo de los periodistas y de los familiares de los jóvenes que perdieron la vida hace ya casi una semana en el estado de Guanajuato. Pero no solamente esto, sino que responsabiliza a la federación de todo el tema de inseguridad que bueno, cada vez va más y más allá de sus capacidades y por supuesto también de las de su fiscalía. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no se queda callado y le responde que eso es responsabilidad suya y le exige respuestas también a su fiscal por esa verdad que bueno, termina siendo prácticamente un chiste para todas las familiares y amigos de estas personas. Te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto que de verdad no se puede quedar así exigen justicia para víctimas de lo sucedido en Salvatierra. Aquí está ciudadanía y familiares de las 11 personas que estuvieron en la ex hacienda de San José del Carmen marcharon para exigir justicia para las víctimas y paz en el lugar. Aquí podemos ver las personas vestidas de blanco, portando veladoras, globos, flores y fotografías de las víctimas se reunieron en el jardín principal para llegar hasta la explanada del Carmen. La marcha se realizó la tarde de este miércoles y realizaron como acto simbólico el encendido de las velas que significó la llama de la paz compartida. Aquí tenemos imágenes de esta marcha que como podemos ver fue completamente pacífica, no hubo por supuesto nada de temas de agresión. Aquí está Rogelio Almanza Murillo, padre de Galileo Almanza, realizó el pase de lista con el nombre de las 11 víctimas. Aquí están las imágenes y se insistió en que los jóvenes convivían como cualquier otro. Se aseguró que no había consumo de sustancias como se ha dicho por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, porque incluso ellos están diciendo que la responsabilidad sí fue de los jóvenes porque se trató de un ajuste de cuentas de otros ciudadanos que estaban enojados porque los habían corrido de dicho evento. Cosa que bueno, según los asistentes, es completamente falsa. Aquí tenemos también imágenes de la marcha. Donde podemos pues efectivamente confirmar lo que se describe, que iban todos vestidos de blanco, marcha pacífica con veladoras, el pase de lista. Aquí por supuesto hay más imágenes de los familiares, también sus declaraciones al respecto, porque esto pues es algo que sí ha lastimado a muchos, sobre todo el hecho de que ya ni siquiera pueden salir a un evento, estar tranquilos porque bueno, suceden estas tragedias. No más, estamos más cansados, nos quitaron mucho, les quitaron mucho a estas familias. No es justo, no basta ya, tienen que hacer algo. ¿Qué más quieren quitarnos? Nos han robado todo, todo. Para seguridad no tenemos nada. Y bueno, pues aquí están las declaraciones de familiares de estos jóvenes. Y bueno, tenemos aquí por supuesto la negativa, ¿no? Del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, que dice, yo no tengo por qué responder absolutamente nada. La fiscalía es la que está haciendo su trabajo. A mí ni me volteen a ver, ¿no? Esta mañana al terminar la sesión solemne en el Congreso del Estado para entregar los premios estatales y de condecoración Miguel Hidalgo y Costilla, una decena de reporteros abordaron al gobernador para entrevistarlo sobre los hechos ocurridos el domingo pasado. Y bueno, esta vez ni siquiera dijo, no voy a dar entrevista como en otras ocasiones, porque antes, aunque se se acercaba y decía que no, pero ahora pues se fue prácticamente huyendo de el Congreso de su Estado. Qué vergüenza que tenga que llegar a este punto, ¿no? Imagínense ni siquiera poder acercarse a los medios, porque de plano pues tiene miedo de lo que le vayan a preguntar, porque no tiene una respuesta. Vamos a escuchar. Vean nada más, ¿no? Vamos tarde a la sesión como si de veras empezaron puntuales, ¿no? Para empezar, pero evidentemente yo creo que es mucho más importante, ¿no? Responderle a las personas que te entregaron su confianza mediante su derecho al voto, ¿no? Que ir a entregar unos premios, ¿no? A tus compadres del partido. La verdad es que, pues sí, deja completamente todo que desear. Y bueno, recordemos que ese señor fue, ¿no? Quien retiró a la Guardia Nacional de las Calles, que porque él no la quería, que era militarizar las calles del Estado y que él lo estaba rechazando. Obviamente y afortunadamente el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya no le importó lo que dijo este tipo y ahora mandó pues más de mil elementos a resguardar el Estado, pero podemos ver aquí que desde el año pasado en Guanajuato se rechazó dentro del Congreso del Estado la permanencia de la Guardia Nacional en sus calles, ¿no? Y por eso precisamente sucedió todo esto. Podemos ver aquí que a principios de noviembre de 2022 el Congreso del Estado votó en contra de la permanencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta 2028. Entre reproches de militantes morenistas que se apostaron en el recinto legislativo, la propuesta de reforma constitucional para extender la vigencia de la Guardia Nacional en las calles fue rechazada por 22 legisladores, evidentemente la mayoría del PAN, uno del PRI y otro de EMC, contra 13 de Morena, partido verde ecologista, y tres PRIistas que aceptaron sí tener a la Guardia Nacional, pues bueno, el presidente dice que esto no se puede quedar así y sobre todo el hecho de que el señor salga y diga, ¿no?, el gobernador y su fiscal, ¿no?, toda su fiscalía, que es culpa de la federación cuando fueron ellos, cuando fue su Congreso Estatal, cuando fue precisamente su partido del PAN, quien decidió que la Guardia Nacional no estuviera protegiendo a los ciudadanos en las calles y apoyando en temas de logística, de seguridad ciudadana a la Policía Estatal. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo de Salvatierras está también llevando a cabo un seguimiento. Hay una versión, pero falta, falta trabajar más. No es suficiente una versión de los hechos acerca de que porque no los dejaron estar en la fiesta fueron a buscar a gente armada y como venganza asesinaron a los participantes de la fiesta. Muy lamentable todo eso. Entonces hace falta más investigación. Y bueno, pues aquí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como ya pudieron escuchar, se dice, o al menos la versión que está entregando la Fiscalía del Estado, es que efectivamente fue venganza de sujetos que fueron corridos de este lugar. Después llegaron, aquí tenemos las imágenes de la fiesta, del evento. Después llegaron o regresaron, ¿no? Después de ser corridos. Y fue cuando sucedió todo esto en una posada que dejó 12 bajas, perdón, 11 bajas y 12 heridos. La verdad es que estuvo bastante trágico todo esto que sucedió. Afortunadamente, pues bueno, tenemos un presidente que no va a quitar el dedo del renglón, a pesar de que el gobernador de su estado, pues bueno, como pudimos ver, ni siquiera se digna a dar la cara, a dar una respuesta. Y se esconde detrás de las faldas de su fiscal, que bueno, deja todo que desear ese señor con su trabajo. La verdad es que Samarripa, pues la verdad, no da el ancho para todo esto. Y peor aún, no culpan a la federación, cuando bueno, prácticamente todos los demás estados han aceptado la permanencia de la Guardia Nacional, a excepción de ellos. Y bueno, pues están negándole este apoyo a todos sus ciudadanos. Así que bueno, queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Te quiero invitar a ti a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de todo esto que está sucediendo en Guanajuato. ¿Qué le dirías a Diego Sinué si lo tuvieras enfrente? Te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!